Echamos un vistazo a la Conferencia Nacional Conservadora 2022 desde Miami, Florida. Tenemos una entrevista exclusiva con alguien que no se calla nada con respecto a la ideología LGBT en las escuelas. No te la pierdas en nuestro resumen de hoy. El exgeneral Robert Spaulding habló en la Conferencia Nacional Conservadora sobre cómo China está utilizando a Latinoamérica para infiltrarse en Estados Unidos. Spaulding señala que una de estas formas es a través de los tratados de libre comercio que Estados Unidos tiene con los países latinoamericanos. Una de las cosas que Estados Unidos trató de hacer fue imponer aranceles a China, así que ellos reaccionaron trayendo la fabricación en América Latina y realmente para evitar esos aranceles. Así que, en esencia, lo que están haciendo es crear un estado vasallo de los países latinoamericanos asegurándose de que no tienen realmente la capacidad de ser productivos. Spaulding también señala que Beijing utiliza la iniciativa de la franja y ruta como una trampa de la deuda para poder apoderarse de la infraestructura y recursos en América Latina. Sí, que ni siquiera está beneficiando a la gente de la región y lo que va a suceder es que la gente se va a enterar de esto, pero no tendrá otra opción porque China será dueña de los recursos, será dueña del puerto, será dueña de la mina, será dueña de la capacidad de producción. Spaulding dice que una solución para contrarrestar la influencia china en la región es a través de una mejor integración de todo el hemisferio, similar a cuando Estados Unidos se enfrentó a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Creo que podemos crear una unión económica muy poderosa que también refuerza los principios de la libertad. Creo que es la forma en que la gente realmente quiere vivir y si queremos asegurar que las Américas, América del Norte y América del Sur sean libres, entonces tenemos que trabajar juntos, tanto económica como tecnológicamente y financieramente. Y cuando lo hagamos, creo, seremos capaces de fortalecer nuestra capacidad para resistir este ataque de China. Pero el general retirado afirma que para que esto pueda ocurrir se necesita que los gobiernos latinoamericanos se unan en una sola voz para romper con la dependencia de China. Catalina Estuve, la Coordinadora Nacional Hispana de Moms for Liberty, habló con nuestra enviada especial Pachi Valencia de cómo ella y otros padres hicieron frente a este proyecto de ley. Los padres rechazaron completamente, nos unimos de que nosotros en ningún momento le permitimos al colegio que educara en lo moral a nuestros hijos. Ellos los pueden educar en la parte académica, nunca en la parte moral. Eso nos encargamos en la casa y el poder regresó a los padres. Esos derechos de padre, de decidir sobre sus hijos, qué aprenden sus hijos, nos dimos cuenta que funciona de nuevo porque no pasó y logramos hacer valer nuestras voces. Estuve dijo que los padres quieren proteger a los niños sin negarles la oportunidad de conocer el mundo real, pero resalta que se deben respetar las diferentes etapas de desarrollo porque la inocencia de un niño es muy valiosa. La inocencia de un niño es algo que tiene que ser parte de ser un niño. Estas escuelas tienen que entender que aunque ellos quieran empujar una ideología radical de izquierda hacia nuestros hijos, nosotros lo que queremos es que nuestros hijos sean niños. Estuve también reconoció que apenas hace un par de años despertó a esta situación debido a las consecuencias negativas del adoctrinamiento que se lleva a cabo desde hace décadas en las escuelas que buscan romper los vínculos entre padres e hijos. Así que es muy importante que ustedes tengan la información de sus hijos y que ya con esa información sepan actuar directamente con el colegio, no con sus hijos. Sus hijos han estado indoctrinándolos por décadas, así que no es culpa de sus hijos, es culpa de nosotros mismos los padres que no nos dimos cuenta antes, los globalistas, los progresistas, la izquierda radical. Se están encargando de eso justamente, de romper ese vínculo que ustedes tienen con los hijos. Protéjanlo, vuelvan a crear ese vínculo, vuelvan a rehacerlo. Añadió que nadie está exento del peligro del adoctrinamiento hacia los niños. Los precios siguieron subiendo en agosto, frustrando las esperanzas de que la inflación disminuyera. Según el Índice de Precios al Consumidor publicado el martes, los precios en general subieron un 0.1% el mes pasado, luego de haber caído a cero en julio. Los precios siguieron subiendo un 8.3% en comparación con el año pasado. Un economista explicó a NTD. Eso es decepcionante, porque habíamos esperado que pudiéramos dejar atrás ese peor episodio de inflación. Y puede que hayamos visto un pico, pero ciertamente nos están nivelando a un ritmo sustancial. Las cifras más altas de lo esperado fueron impulsadas por el aumento de los precios de los alimentos y del alquiler, compensando el reciente deceso de los precios de la gasolina. El DOP se desplomó más de 1.300 puntos este martes por temores sobre la inflación. Mientras tanto, los demócratas y el presidente celebraron el martes en la Casa Blanca la ley de reducción de la inflación. Esta ley reduce los costos a las familias, ayuda a reducir la inflación en la mesa de la cocina. Así que no quiere escuchar más sobre grandes gastos, demócratas. Nosotros gastamos, pero pagamos. Esta administración todavía no lo entiende. Los republicanos, sin embargo, instalan a la administración a dejar de gastar y celebrar. Siguen celebrando el incremento de los impuestos. La cantidad de gasto que están haciendo y la inflación continúa ahogando al pueblo americano. No hay votos esta tarde porque todos los demócratas fueron a la Casa Blanca a celebrar esto. Ahora, ¿esto garantiza lo que veremos de esta ley? ¿Una inflación más alta de la que vemos hoy? Mientras tanto, la Reserva Federal se enfrenta a más presión para frenar la inflación mientras los precios se mantienen altos. La semana que viene decidirá si impone otra supersubida de las tasas de interés. Y los funcionarios de la Fed dejaron claro que no se rendirán hasta que la inflación empiece a retroceder de forma significativa y sostenida. Reportando en Washington, D.C., a Iris Tao, en TD Noticias.